Ignacio Escoco, el goleador que supo ganarse el cariño así como de los hinchas de River, como de los hinchas de Newells y así con varios clubes en donde estuvo, está pasando por uno de los momentos más duros que le tocó vivir con la camiseta del millonario, arrastrando desde hace meses una lesión que va y viene, manteniéndolo lejos de las canchas, donde gente muy cercana a él comentó que si sigue así, o cambia de equipo o deja el fútbol. Antes de empezar el video quiero agradecerles a OneFootball por mantenerme informado de mis clubes favoritos del fútbol y gracias a ellos no me pierdo un solo resultado, gracias a su actualización a tiempo real sobre cómo van los partidos más importantes del día. Si te la querés descargar el link está en la descripción. Ahora sí, vamos con el video de hoy. Nacho Escoco, el jugador nacido en 1985 que debutó en Newells, club donde hizo las inferiores con solo 19 años de edad. Jugó dos años en la lepra y de ahí jugó en varios países como en México, Grecia, Emiratos Árabes, Brasil y hasta en Inglaterra. Volviendo dos veces más a Newells para en 2017 llegar oficialmente al equipo de Marcelo Gallardo, donde convirtió 28 goles en 58 partidos, casi un gol cada dos encuentros. Encontrando en River una de sus mejores versiones como futbolista. Pero a final del año 2018, el 3 de noviembre, para ser más exacto, duró 20 minutos en cancha, donde tuvo que salir del partido por un pinchazo en el gemelo derecho, que lo dejó afuera de los dos partidos ante Gimnasia de la Plata, uno por Superliga y otro por Copa Argentina, y de la superfinal de Copa Libertadores ante Boca, cosa que le dio mucha tristeza al jugador. Aún así, Marcelo Gallardo esperó que se mejore y lo tuvo en cuenta hasta el último momento antes del partido de vuelta en el Bernabéu. Pero como el delantero de 33 años no se mostró del todo recuperado, el muñeco decidió guardarlo. Recién jugó media hora contra el Alain en las semifinales del Mundial de Clubes, pero sin poder jugar de la mejor manera, donde Gallardo decidió dejarlo en el banco, ante el Kashima por el tercer puesto del torneo. Y pasaron las pocas semanas de vacaciones que tenían, donde Nacho Escoco se había puesto en mente rendir de la mejor manera la pretemporada, para poder volver a ser ese depredador del área. Pero no le salió para nada como pensaba, ya que el 13 de enero volvió a sufrir una lesión en su gemelo derecho, que lo tuvo otro mes más afuera, perdiéndose 6 partidos seguidos de Superliga, donde el equipo sintió de a ratos la falta de gol que él le podía aportar. Nacho no se rindió, dejando todo y agilizando la recuperación, para llegar a mediados de febrero a estar en el banco ante Rosario Central, volviendo oficialmente a las canchas contra Newells el 3 de marzo en el Monumental, entrando por Prato a los 62 minutos del encuentro, donde se dio el lujo de gritar un gol de penal. El muñeco quería llevarlo de a poco, por eso estuvo en el banco por Libertadores ante Alianza Lima, decidió hacerlo salir de titular ante Atlético Tucumán, donde de hecho respondió muy bien, entró en los últimos 20 minutos del segundo tiempo contra Palestino, y nuevamente estuvo en el once inicial desde el comienzo contra Independiente, donde nuevamente pudo hacer un gol. Y cuando todo parecía que volvía a la normalidad, el 21 de marzo las molestias volvieron a decir presente, en la misma zona de la pierna derecha de Escoco. Y para que tengan en cuenta, desde su debut en 2004, nunca estuvo tanto tiempo parado por una lesión, por lo que el jugador está pasando hoy en día, uno de sus momentos más duros en cuanto a lo físico, en todo el correr de su carrera. Por el momento, Escoco está día a día luchando nuevamente para volver, tras medio año en el que convive con las molestias en su gemelo derecho, por lo que ahora se puso en mente recuperarse del todo, sin apresurarse. Nacho, que el mes que viene cumplirá 34 años, tiene contrato con River hasta junio del 2020, y la dirigencia le ofreció extender su vínculo por un año más. Aunque también especulan desde TNT Sport, que tras el gran nivel de Matías Suárez, la confianza del muñeco a Prato y Borré, y los minutos que le están dando a Julián Álvarez, Escoco no entraría en los indispensables del plantel, por lo que hablan de una posible vuelta de Escoco a Newell's. Aunque también se habla mucho que Escoco quiere luchar por pelearle el puesto a dichas figuras, donde afirman desde el entorno del jugador, que si por más de dejar todo en la recuperación, se lesiona de nuevo en el mismo lugar, por cuarta vez consecutiva, está analizando cortar con este mal momento de raíz, y dejar, y dejar así profesionalmente el fútbol. Aún así, hay que ver qué pasa en las próximas semanas. Personalmente, creo que Escoco entra en el podio de los, no sé, 20 mejores delanteros del torneo argentino. Y sería una pena que con todo lo que tiene todavía que dar, anuncie su retiro. No sé, ¿vos qué opinás? ¿Pensás que se va a poder recuperar? ¿Y qué decisión tomarías vos siendo Escoco? Decímelo aquí en la caja de comentarios, el lugar del debate, donde no puede faltar tu comentario o tu me gusta, a una opinión que te haya parecido graciosa, interesante, o con la que vos te sientás identificado. Y ya que estás, tampoco te olvides de suscribirte a este canal, donde estamos a nada, a nada de llegar a las 200.000 personas, y todo gracias a vos, y tu aguante día a día. Y ahora me voy despidiendo, mi nombre es Joaco, y espero que hayan pasado un buen viernes. Nosotros nos estamos viendo hasta el próximo video. Nos vemos y chao.